Buenos días chicos, buenos días para la familia. El día de hoy les he traído otro tema importante, interesante, que debemos defender en nuestro curso de razonamiento verbal. ¿Y qué tema les he traído el día de hoy? Tiene algo que ver con la reducción de palabras. Tiene algo que ver con disminuir algunas letras. ¿Tiene algo que ver con reducir algunas cosas? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¿Y qué tema les vamos a hablar el día de hoy? ¡Las abreviaturas! ¿Las abreviaturas? ¿Como cuáles? A ver, ¿como esta? Puede ser como esta. ¿O como esta de repente? ¿O como esta de repente? ¿O como esta? ¿O como esta de repente? ¡Puede ser! ¿Y qué significará cada palabra que está ahí? ¿Cómo se llamará cada abreviatura que he puesto acá? Por eso que vamos a aprender el día de hoy acerca de qué? De las abreviaturas. Así que, ¡acompáñame! Bien, chicos, hoy día vamos a hablar todo acerca de las abreviaturas. ¿Y qué cosas serán las abreviaturas? Bueno, el día de hoy vamos a trabajar ello. Para ello vamos a recordar nuestro propósito del día de hoy. Vamos a aprender las abreviaturas de diversas palabras y las reglas que se deben de seguir. Para empezar vamos a preguntarnos qué cosa es abreviar. ¿Qué? Abreviar es acortar. Es la representación de una palabra con una cantidad reducida de letras. ¿Sí? Las letras abreviadas deben ser parte de la palabra que se abrevia. No debe añadirse ninguna letra ajena a la palabra abreviada. ¿Claro está? Así como podemos ver aquí en la imagen. Ahora, hay algo sumamente importante. ¿Qué podemos abreviar? Bueno, nosotros podemos abreviar, por ejemplo, nombre de instituciones públicas y privadas, nombre de instituciones educativas, empresariales, organismos nacionales e internacionales, tratamientos personales e internacionales. Tratamientos personales y honoríficos en la correspondencia personal y profesional. Nuestras abreviaturas favorecen la rapidez en la escritura, pero no se debe abusar de las abreviaturas. Las abreviaturas son formas simples de escribir algo y se utilizan mucho en enciclopedias, en diccionarios, en textos grandes, en las que se repiten estas palabras en forma masiva, en cantidad. Nuestras abreviaturas, ¿sí? Siguen algunas reglas, ¿como cuáles? Por ejemplo, ¿qué reglas siguen las abreviaturas? Uno, las abreviaturas se escriben siempre con un punto al final, excepto cuando llevan una barra, por ejemplo, ¿no? A venir con un punto al final, y, por ejemplo, la palabra calle lleva una barrita, ¿ok? Ahí sí no lleva el punto final. Otra regla de la abreviatura es que llevan tilde. Si aparece la vocal que llevaba la tilde en la palabra completa, por ejemplo, la palabra número, num, en punto final, la palabra céntimo, cent, que lleva una tilde, y el punto final. Otra cosa muy, pero muy importante, es que cuando forman el plural añadiendo una S, por ejemplo, la palabra página, lleva tilde con un punto al final, paja, paja, con un punto final, y cuando quieres decir en plural, paja, paja, páginas, paja, con una S al final, y el punto al final, ¿ok? Ahora, por ejemplo, las abreviaturas mantienen la tilde en caso de incluir la vocal que la lleva en la palabra desarrollada, ¿no? Así como la palabra página. La palabra página, al poder abreviarla, siempre debemos de colocarle, la, debemos de colocarle la tilde, aquí, siempre, la tilde cuando esta palabra, alguna palabra, tenga, tenga tilde, ¿no? y cuando vas a hacer la abreviatura, ¿no? Debe incluir la vocal, obviamente. Ahora, nuestra abreviatura siempre se escribe un punto detrás de las abreviaturas, salvo en el caso de aquellas en las que el punto se sustituye por una barra, ¿no? Así como, por ejemplo, calle, ¿no? La palabra calle, ¿no? Para poder abreviarla, es una C y una barrita, ¿no? Es, se escribe siempre un punto detrás de las abreviaturas, salvo en el caso de aquellas en las que el punto se sustituye por una barra, ¿verdad? Ahora, es sumamente importante, es sumamente importante tener en cuenta ello. Ahora, en nuestras abreviaturas, ¿sí? En nuestras abreviaturas, existen dos formas de abreviar las palabras. Una, es por truncamiento, y la otra, es por contracción. ¿Qué quiere decir por truncamiento? A ver, vamos a ver. Quiere decir, que consiste en eliminar la parte final de la palabra. Este tipo de abreviaturas nunca termina en vocal, ¿no? Solamente, termina siempre, nunca termina en vocal, siempre va a terminar en una letra, más no en vocal, y el punto final. En cambio, en las abreviaturas, por contracción, consiste en la eliminación de las letras centrales, mira, estas letras centrales, de la palabra, dejando solo las representativas, ¿no? de esta palabra venida, A, B, D, A, punto final. Siempre. Ahora, nosotros tenemos infinidad de abreviaturas, por ejemplo, te voy a enseñar algunos ejemplos, para que tú puedas comprender, ¿qué? Nuestras abreviaturas, por ejemplo, tenemos la palabra hermano, hermano, H, N, O, y puntito. Ingeniero, empieza con mayúscula, ING, punto. Zoología, sol, punto final. Cuaderno, cuat, un puntito. Diccionario, dic, 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 edición, edi, un punto, lámina, lam, mira, lámina, lleva una tilde, entonces, tiene que ir sí o sí, cuando haces la abreviatura. Siguiente palabra, doctor, con mayúscula, D, R, punto. Gobierno, GO, con un puntito. General, G, R, L, punto. Número, tiene su tilde, lleva tilde, puntito. Ejemplo, E, J, punto. Teléfono, T, L, F, punto. Profesor, prof, con, P, R, O, F, punto. Otra palabra, como, volumen, voy, un punto, lleva sí o sí, lleva un punto. ¿Qué más? Banco, banco, B, C, O, banco. ¿Qué más? Compañía, CIA, no, CIA, punto. Centavos, C, T, B, S, punto. Habitantes, A, B, H, A, B, atentamente, A, W, T, E, punto. Usted, U, D, punto. Recordemos que nuestra abreviatura es la reducción de una palabra. Al inicio con mayúscula y al final con un punto. A través de la abreviatura, que es la reducción de la palabra, a través de la eliminación de qué? De letras finales o letras centrales, ¿verdad? Recuerda esto que es muy, muy, muy importante. Muy importante, ¿verdad? Ahora, nuestra abreviatura, vamos a poner unos ejemplos acá, por ejemplo, área, doctor, general, ejemplo, usted, número, siguiente, hermano, avenida, señor, señora, página, señorita, atentamente, director, ingeniero, ciudad, ustedes. Te voy a presentar a continuación una lista de abreviaturas que debemos de, debemos de tener en cuenta, ¿para qué? Para poder trabajar nuestras fichas posteriormente, ¿ok? Por ejemplo, recuerda que esta ficha la vas a imprimir para luego repasar y pegar en tu cuadro. Todas estas palabras con sus abreviaturas, por ejemplo, doctor, gobierno, general, número, ejemplo, teléfono, profesor, viuda, avenida, señor, señora, provincia, hermano, ingeniero, zoología, cuaderno, diccionario, edición, lámina, nota, página, revista, sección, título, volumen, banco, compañía, centavos, habitantes, atentamente, usted, santo padre, su santidad, monseñor, antes de Cristo, después de Cristo. Todas estas palabras, estas abreviaturas, vamos a qué cosa, a repasar para poder hacer nuestro dictado el fin de semana, ¿ok? Muy bien. Recuerda que para nuestra siguiente clase, debes imprimir estas fichas de acá, para poder trabajar en clase, ¿ok? Es sumamente importante tener a la mano esto. Recuerda que vamos a resolver nuestras fichas, ¿sí? Y debemos tenerlas a la mano. Por ejemplo, esta ficha de aquí, ya tengo mis abreviaturas y voy a poner al cual costado el significado. ING, ¿qué significa? ING, ingeniero. G, R, A, L, general. S, R, A, señora. H, N, O, hermano. S, I, A, compañía. Ahora, con cada una de estas palabras, de estas abreviaturas, vamos a hacer nuestra, ¿qué cosa? Nuestra oración, mira, recuerda, por ejemplo, acá en esa primera oración que tengo acá, puesto, he incluido, ¿qué cosa? Mi abreviatura, y lo mismo vamos a hacer con cada una de estas abreviaturas. Cuando el ingeniero Carlos Endara presente el presupuesto, llamaremos a una reunión. Una oración, por ejemplo, con la abreviatura general. El general, el general Rolando Pereda realizará una caminata, ¿no? O con la abreviatura señora. La señora María compró peluches para los niños pobres. ¿Verdad? Y así sucesivamente con las demás palabras vamos a hacer nuestras oraciones. Y, por ejemplo, acá en esta ficha que tenemos acá, vamos a relacionar con una flecha, de acuerdo a la abreviatura, con la palabra correspondiente. La. ¿Qué significa la? Muy bien, ya tenemos nuestra primera parte, ahora vamos a ir a la siguiente parte. Paj es de página, HNO, hermano, prof de profesor, ave de avenida y SRA de señora, ¿verdad? Ahora, debo siempre que cosa repasar en casa mi tema para poder seguir mejorando mis temas y mis conocimientos. Espero que sí, que es sumamente importante. No te olvides que debes de qué cosa, de repasar estas abreviaturas para poder trabajar en la siguiente clase y hacer nuestro dado de estas abreviaturas, ¿ok? No te olvides revisar todo en la plataforma y ver qué cosa es lo que te falta, ¿sí? Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Qué interesante nuestro tema del día de hoy, ¿verdad? Sí, muy bien, toma tu like por haberme prestado atención el día de hoy y ¿sabes qué? Vamos a completar ahora que ya hemos aprendido acerca de las abreviaturas, ¿verdad? Y esta abreviatura, ¿a qué significa? ¿A qué hace referencia? ¿Cuál es el significado? El doctor, ¿verdad? Y esta de acá, revista, de revista. Muy bien. Este de acá, general, ¿verdad? Este de acá, señora. Muy bien. Este de aquí, señor. Muy bien. Y este de aquí, compañía, ¿verdad? Y no solamente tenemos estas abreviaturas, sino tenemos muchas más. Así que recuerda que debemos, ¿qué cosa? Repasar diariamente. ¿Para qué? Para así tener un mejor aprendizaje. Muy bien, chicos. Espero que te haya gustado la clase del día de hoy. Y no te olvides que en ese tiempo que estemos aprendiendo en casita, debemos tener todas las medidas necesarias para protegernos. Lavarnos la mano, utilizar el alcohol, utilizar la mascarilla, utilizar el protector facial. Y alimentarnos bien, tomar bastante agua, hacerlo diariamente, escuchar a nuestros padres, que es importante. ¿Y qué más? Y obedecer, que es importante. ¿Sí? No te olvides darle like a ese video. Y nos vemos en la siguiente clase de arsonamiento verbal. Adiós. Adiós.